Hola, mi nombre es Romina Ávila, represento a Madre Emprendedora, soy la fundadora de esta organización que trabaja con mujeres en el rol de madres, con sus iniciativas emprendedoras, trabajando también su desarrollo personal y bueno, acompañando su camino emprendedor y la posibilidad en algunos casos de salir de una situación de vulnerabilidad social. Así que estoy muy agradecida de estar en Formosa nuevamente. Vinimos hoy a esta actividad promocionada por CAMEFOR para trabajar todas aquellas, a partir de una metodología ágil que es la metodología causa-efecto, trabajamos el problema del poco acceso que tienen las mujeres a lugares de decisión, sea la parte pública o la parte privada, y un poco cuáles son estas causas que llevan a esta problemática social. Identificamos distintas características, distintas causas enmarcadas en categorías como social, personal, político, educacional, y cómo el taller permitió que estas mujeres pudieran trabajar en las causas pudieran generarse cinco propuestas a partir de una categoría elegida y priorizar las causas. Se eligieron cinco, se trabajaron cinco ideas para poder implementarlas, ojalá, en forma local en su momento. Señora, me gustaría su percepción de la gente, la participación, cómo tuvo la promocionada. Bien, la gente, realmente me encontré con mujeres de acción, ¿no? O sea, realmente no encontré mujeres sumisas, no encontré mujeres con miedo, sino que mujeres que deciden, y si no, aquellas que están en ese proceso, ¿no? Ese proceso de empoderamiento personal que llame a la acción. Ese es el público con el que me encontré, mujeres en su mayoría de Formosa, también de otros países, de Bolivia, había gente de Buenos Aires, de Chaco, así que realmente me encontré con una diversidad de profesionales, diversidad de cargos también, de empresarias y de emprendedoras que ya están o iniciando o ya están con sus proyectos. Señora, nosotros queremos aprovechar que usted por ahí recorre el país, si vivió en alguna oportunidad un evento como este donde hay paneles, hay exposiciones, hay rondas de negocios, o sea, toda una sinergia de la mujer, por favor. Sí, por suerte esto se está haciendo cada vez más frecuente en distintos puntos del país y me parece una excelente iniciativa. Apuesto a que siempre estos eventos lleven a pasos posteriores de acción, tanto de la vinculación de mujeres entre mujeres para empoderarse entre sí, como así también las entidades que lo organizan en poder tener un seguimiento por capacitaciones, por ronda de negocios, etcétera, acciones puntuales que acompañen al desarrollo local de estas mujeres. Bueno, señora, por último, como hacemos siempre al principio, usted se presenta, el momento suyo para agradecer a quien quiera. Bien, principalmente agradezco a CAMEFOR por la invitación, realmente estoy muy agradecida. Vine hace dos años a Formosa nuevamente, visito esta hermosa provincia. Me quedará para la próxima hacer ya estos puntos turísticos. Sin embargo, encontré una provincia avanzada, con un lindo desarrollo y con mujeres muy hospitalarias, al formoseño en general, muy hospitalario. Así que me voy, tuve tres días y estoy ancha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Gracias.